Bueno, yo la verdad que por el momento como que no utilizo mucho mis redes como para un mensaje tan político así directamente, sino que, pero sí la verdad que apoyo y comparto lo que hace Lali, yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona, me gusta cómo piensa, me encanta lo inteligente que es y cómo habla, cómo se expresa, las cosas que dice, la verdad que comparto. Pero siento que, la verdad me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news, nada, muy confuso, siento que se subestima al pueblo, a la gente un montón, con fake news, con cosas que se dicen, se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da, Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando, yo lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero bueno, me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está pasando el país, antes que ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo, nada, es como, me parece que debería estar encargándose de otras cosas. Y bueno, a ella la amo y la felicito por lo valiente que es. Yo por el momento no usaría mis redes directamente para eso, como que prefiero estar ahí chill, pero obviamente cuando suceden estas cosas como que atacan a una compañera o cosas que me preocupan porque también me competen porque es mi país, obviamente que salgo a hablar.